¿El sufrimiento te agobia o atraviesas una profunda angustia? Nuestra Señora de los Dolores puede ayudarte. En un inspirador artículo escrito para National Catholic Register, una escritora nos comparte cinco cosas que puedes hacer para sobrellevar tu sufrimiento y de qué manera la Virgen le ayudó. En medio del sufrimiento y la angustia, ¿es difícil imaginar que uno saldrá mejor? Comienza diciendo la autora y continúa. Aprendí que lidiar con la angustia y el sufrimiento es un esfuerzo de minuto a minuto, día a día, con colinas y valles, avances y reveses. Aquí hay algunas cosas que en medio de un gran dolor mantuvieron mi cabeza fuera del agua y me ayudaron día tras día a salir al otro lado de nuevo. Os contamos ahora cinco cosas que puedes hacer para atravesar un momento de sufrimiento. Primero, ora y muévete. En medio de una terrible situación debido a un diagnóstico sobre una malformación de su bebé aún en el vientre, esta mujer recibió un gran consejo de su esposo. Ora y muévete. Mi esposo me decía esto y sinceramente funcionó. Se trataba de hacer una oración y hacer un proyecto. Lavar la ropa, limpiar un armario, reza y muévete. Segundo, un día a la vez. El futuro tenía demasiado miedo para mí, así que me exigí mantenerme en el presente. Dios solo me está dando gracia para hoy y Él está conmigo ahora, no en el pasado ni en el futuro. Danos hoy nuestro pan de cada día se convirtió en un ejercicio. El Señor nos dará todo lo que necesitamos para pasar hoy y yo intentaré hacerlo bien, un día a la vez. Tercero, practica la rendición. Digo practica porque es más fácil decirlo que hacerlo y tuve que practicar diciendo Jesús, confío en ti. Comparte la autora. Finalmente las palabras se sintieron cada vez más verdaderas y hubo paz y autenticidad, incluso una alegría que vino de esta pequeña ofrenda de sufrimiento que yo podía devolver a Dios. La autora le entregó el corazón a Dios y Él lo santificó. Cuarto, la pregunta no es ¿por qué? sino ¿qué? Podemos ahogarnos en los porqués y nunca obtener las respuestas que buscamos. Comenta, mirando a nuestro gran Dios, ¿cómo podemos exigir conocer el funcionamiento de su voluntad o comprender su gran providencia? ¿Y entonces qué hacer? Pregúntale, ¿qué es Señor? ¿qué quieres de mí en este momento? Entonces lo interior se vuelve hacia afuera y la desesperación se convierte en amor. Quinto, acude a Nuestra Señora de los Dolores. Cuando mi esposo y yo discutimos sobre comenzar una devoción diaria a Nuestra Señora de los Dolores, nos preguntábamos si estaríamos amontonando dolor sobre dolor. Pero fue lo mejor que pudimos haber hecho. Unas semanas después, ambos nos maravillamos de la paz que sentíamos cada uno, que Nuestra Señora había levantado la tristeza de nuestros corazones. Al unir nuestras penas con las de ella, no las aumentó, sino que nos ayudó a sobrellevarlas y lo sentimos físicamente. ¿Qué no ha sufrido Nuestra Señora? Ella es nuestra madre, quiere ayudarnos a llevar nuestras cargas. Esperamos que estos consejos os ayuden a atravesar vuestros sufrimientos. Y recordad que Cristo está siempre con nosotros. Estos consejos los hemos obtenido de la página web chargepop.com Y esperamos que os hayan gustado y sobre todo que os sean muy útiles en vuestro día a día. Sería bonito que pudierais reflexionar sobre ellos. Desde el canal El Rosario de las Once os ofrecemos como siempre estas informaciones. Si os ha gustado, pues dad like, compartid, reenviad. Y como siempre os decimos, nos encantaría que os suscribierais al canal, todos aquellos que no lo hayáis hecho todavía. La suscripción es gratuita. Recordad también que todos los días del año, a las once de la noche, hora española, rezamos el Santo Rosario. Así que estáis todos invitados. La Virgen nos espera con los brazos abiertos. Un abrazo y que Dios os bendiga.